El Destructor del Sabor Bienvenidos Bienvenidos una vez más La presencia y el espectáculo Funcionados en un solo y nuevo concepto El Destructor del Sabor Sonido Black Panther Sonido Black Panther La revolución ha llegado La revolución ha llegado Causando sensación dentro de tu cuerpo Con un solo objetivo Lograr que vayas y disfrutes de un rato de diversión Baila esta cumbia chelita, 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 cumb Perfecto desde Coyhai H Galeana, Puebla, Puebla capital, llega revolucionando con su música y sabor, Martín Ramos, voz y locutor de sonido, Black Panther. Audio en su máxima potencia, agudos sonando, medios en sintonía, graves retumbando, este es el poder de sonido Black Panther. Iluminación espectacularmente listo, esto es el espectáculo en vivo, del sonido, Black Panther. Black Panther. Iniciamos secuencia de lanzamiento, en 5, 4, 3, 2, 1, bienvenidos, esto es Black Panther. Ok, claro que sí, buenas tardes, muy buenas tardes, hoy en este bonito programa, a través de la Arracona, Puebla. Así es que, vamos a iniciar hoy, con toda la gente bonita que se está recordando. Claro que sí, salud para mi esposa, Santi, que la amo, aparte de ese Marco Martínez, hoy en esta bonita tarde. Claro que sí, jóvenes, así iniciamos de esta manera, toda mi gente bonita que ya se está reportando hoy. Salud hasta Chocita la Bella, para ese desval, para Peter, salud para mi jefa. Dice, salud para, para estrellas de, para los estrellas de la salsa. Un sonido de alto nivel. Salud, salud para mi jefa. Rizayuca, Hidalgo, saludamos a toda la gente de Apusok, Sorío, Amado, Deseo, Deseo, Son, Son, Son cubanes de Bernardo Romero, hoy en Salud de la Tarde. Salud, 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 Salud. Salud, 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 Sal Para mí, para mi corita, hasta Pensilvania, siempre por bien. ¿Pero qué se dice? Vamos para la Ocalpa, a todos los panaderos que les están reportando hoy. Agua dulce, agua salada. Para los niños de la 109, anunciando su llegada a S. Toño, para David Álvarez, para S. Rivalz, para Juan Jorge y para S. Agrair. Claro que sí dice, para la maldita raza, para el otro escuadrón, para S. Cristobal. Para usted, para el otro escuadrón. Para el otro escuadrón. Para El Es Morning, para la maldita raza, para Seth appropriate, para encuadrón. A pedirle a la barata, para todos los panaderos que les hacen. Salud para el otro escuadrón. de animaciones Fernández, de Puerto Cantón, desde Cazamolco, que me hiciste muy muy quieto, ya no vuelvo a estudiar, no vuelvo a estudiar, no vuelvo a estudiar, no volverás, 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 no volverás. Salud para el proyecto Latino en Los Ángeles, California. Claro que sí, ya reportándose hoy en esta bonita tarde. Salud para el coñado Mauricio. Parte de ese toñito. Claro que sí, seguimos adelante hoy en esta bonita tarde. Un saludo bien fregón Dice para la mejor organización La gran familia de parte del Raxer Y su gran Su gran pero gran amor Anaí Y Chamaco Cheruki Sureña Dice para Mari Scrapi Lechugas Juanito Para Cande Verdugo Hoy dice para Charlie Para Bebé Yulis Para Play Para Chiquilín Y los que faltaron hoy en esta bonita tarde Así es que vamos a continuar hoy Para todos ustedes Toda mi gente bonita que ya se está reportando Hoy a través de la Aracona Puebla ¡Suscríbete al canal! 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 Dice para Para sus aijados Esos coladeros Ya se están reportando hoy Para el Buster Organización Rotor Hasta el barrio de la Purísima Ya reportándose hoy con quien Para lo que se dice Salud para La organización sonidera JT Para Adri Para ese rostro Para Astro Para Carlos Chelli Para Chinito Para el Chiringas Para Edu Para el Scorpion Para Estela Flaco Dice para Jesús Para Cuco Ahí está para Lau Para Luis Dice para 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 Malosa Para Saicam Hoy ya reportándose Dice para DJ La Princesa de la Cumbia Para Jenny La Black Panther La Black Panther Son sonido Black Panther Aunque lo baile El Black Panther Saludamos a Ya desde el sistema Para toda la organización HG Plus La Efretro Coli González Saluditos Jarral Hasta allá San Lorenzo Al Mekotla Al Mekotla La 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 Black Panther Sonido Black Panther San Lorenzo Saluditos Jarral Bata inhalos Saluditos Jarral Saludos para todos los niños sin amor, hasta en el Tigan Puebla, sí señor. Para todos los vanidosos. Dice para... Para todos los vanidosos de la FC, del 1 a la 38. Desde Perote, Veracruz. Hoy siempre con quién. Black Panther. Sonido Black Panther. Black Panther. Black Panther. Claro que sí, seguimos y seguimos adelante hoy en esta bonita gana. Dice salud para... Para el Kevin y el Chaparro. Para el Ciclo de Torrio. Xochirico. Ese Edgar Torres que va a estar rodando hoy en esta bonita gana. Dice para el famosísimo Tegua. Y la gente, desde la zona sur de Perla, hoy en esta bonita gana. La gente, desde la zona sur de Perla, hoy en esta bonita gana. Don't know what's on your mind. Be comfy, have a good time. Be why you want you in slime. What? Be why you shake your behind. I'm in a dancing mood. Girl and I'm feeling good. This is my favorite tune. Ahora que sí, seguimos saludando a toda la gente agonita que ya se está sincronizando hoy. Bueno, me que un suelto. A todos los vanidosos que ya se están reportando hoy en esta bonita tarde. Dice no te olvides de mis pequeñas princesas. Bueno, pues claro que sí, seguimos, seguimos con los saludos. Dice para este Jorge Popoca, saludos para todos los niños sin amor. Hasta allá, ya digan Puebla. Claro que sí, nos vamos con el siguiente tema hoy en esta bonita tarde. Black Panther. Sonido Black Panther. ¡Galicia! Claro que sí, dice. Agua dulce. Agua salada. Niños de la 109. Anunciando su llegada. Hoy con quién. Black Panther. Un saludo para todos los Cherokis de Tlaxcalita la Bella. Hoy y mañana. Siempre puros Cherokis. Cien por ciento. Hasta Tlaxcalita la Bella, sí señor. Dice salud para... Para Bavines. Siempre con la descarga de tu sello. Hoy en la zona sur de Puebla. Siempre con quién. Black Panther. Black Panther. Son, son, sonido Black Panther. Desde Coyay a Chigaleana. Puebla capital. A lo que sí, dice. Saludos para los desconocidos. De la Rusia. A S. Melenas. Que siempre se reporta con quién. A S. Melenas. A S. Melenas. Son, son, sonido Black Panther. Dice saludos para... A El Moño. Y El Rango. Desde JUTP Morelos. Desde Arturo Reyes. Ya se está reportando hoy. Black Panther. Son, son, sonido Black Panther. Dice saludos para Sandy. La amo de parte de mi compadre Marco Martínez Sonido Fantasía Se está reportando hoy Salusa Para mi cuñado Mauricio Desde Bartolito San Bartolito Alta ¿Ven esta ahorita tarde con quién? Black Panther Sonido Black Panther Por siempre y para siempre De Cebolla y Anchigaliana En la capital Black Panther Black Panther Sonido Black Panther Claro que sí dice Para Para los lunáticos De Ce Para ese Juan Manuel Black Panther Sonido Black Panther Dice para Para el voto de Castro Para el peligroso De Cecaucalpa Está reportándose hoy Black Panther Sonido Black Panther Cumbia 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 Claro que sí dice Saludos para El pano Y su señora Departe de su yerno Ahí en esta ahorita tarde Claro que sí Black Panther Sonido Black Panther Black Panther Noté Claro que sí Seguimos Seguimos Con los áldicos De Se Suene que suene Hasta San Lorenzo No Black Panther Y Axtecas Hoy En esta ahorita tarde Black Black Panther Soy, 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 soy Black Panther Claro que sí, dice, saludos para toda la organización para mi TV Mi 7J, es el TV, el TV, el TV, el TV El TV, el TV, el TV El TV, el TV El TV, el TV El TV, el TV 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 Hoy en esa bonita tarde Y puro movimiento De cadera Hola mi compadre Producciones El Búho Un éxito más Hasta San Miguel Chochla Mi compadre Producciones El Búho Ya se está reportando Hoy con quién Aunque sí dice Lo dijo el chavo Como firmó la chelindrina Hoy siempre los coladeros Con sonido Dice para Muriel Abad Aguirre Ya reportándose Dice para la familia Bobadilla Hola Bobadilla Serrano De su hijo Doñito Bobadilla Ya se está reportando Hoy con quién La, 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 la Black Panther Mi compadre Sonido La Libertad Y bueno ya presente Hoy en esa bonita tarde Dice salud para Para Diana López Hoy con quién La, 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 la Black Panther Desde Coyay a Chigaleana Ruebla capital La, 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 la Black Panther La, 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 la Black Panther Para mi compadre Producciones El Búho Ya nos está sintonizando Hasta San Miguel Chochla Dice para Para S.C. Desde New York Ya se está reportando Todos los niños sin amor La, 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 la Black Panther Sonido Black Panther La, 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 la La, 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 la Un saludo para Para el gato Que ya saque las chelas Como no La, la, la Black Panther Cumbia 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 Claro que sí dice Para mi compadre Producciones El Búho Para mi compadre Sonido Callejero Voice Hoy de Sobrito Tarde La, 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 la Black Panther Sonido Black Panther Claro que sí dice Para mi hermana Para mi hermana Lorena O Badilla Serrano Que ya se está reportando Hoy La, 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 la Black Panther Sonido Black Panther Claro que sí dice Salud para Para mi compadre Azteca Boy Ebre González Que ya se está reportando Hoy La, 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 la Black Panther Sonido Black Panther De Secollay a Chigaleana Puebla Capital Claro que sí Un recito más Que mi compadre Producciones El Búho Ya se va Ya se va Dice para Los desconocidos De la Rusia Para ese Melenas Que parece Sabas Que ya se está reportando Hoy Black Panther Sonido Black Panther Que ya se va Enqueros y y y y y y y y seguimos seguimos adelante dice para Ulises García sonido Black Panther y su servidor disco móvil arábico la rebelión panther y arábico claro que si, hoy en esta bonita tarde Black Panther son sonido Black Panther claro que si dice para mi cuñado Mauricio Dragón desde San Bartolo San Bartolomé Atlawayuca algo así dice dice salud para David, Gloria y Wendy hoy en esta bonita tarde bueno pues claro que si vamos a seguir con más música para toda la gente que le gusta las cumbias con huepa hoy en esta bonita tarde creo que si joven es bueno una cumbia con huepa hoy en esta bonita tarde para toda mi gente bonita que ya se está reportando a través de la racona puebla si señor hoy para toda mi gente bonita raconera Black Panther sonido Black Panther pero que si es una cumbia con huepa pero que si es una cumbia con huepa dice no quiero pan ni quiero tortilla solo quiero un saludo con la voz de ardilla para el Felipe Cabeza cabeza de rodilla hoy en esta bonita tarde Black Panther desde Coyay a Chigaleana Puebla capital Black Panther sonido Black Panther sonido Black Panther claro que si dice saludos para toda mi raza poblana especial para Canoa saludos aquí desde los campos y sonido la luna ya se está reportando hoy Black Panther cumbia cumbia desde Coyay a Chigaleana Puebla capital claro que si dice la luz para Omar Valencia ya se está sintonizando hoy la luz para sonido Wolverine para sonido para sonido con Yel directamente desde Isla Huaca ya se están reportando hoy con Yel Black Panther sonido Black Panther sonido Black Panther Black Panther Black Panther claro que si dice para toda la organización AND para toda la familia michoacana ya se están reportando hoy para Discomóvil Arábico si señor hasta Nicolás Romero ahí desaparece Ulises García desde Coyay a Chigaleana Black Panther sonido Black Panther sonido Black Panther sonido Black Panther salud son procesador a este Felipe Moreno que se está reportando hoy desde Coyay a Chigaleana Black Panther sonido Black Panther sonido Black Panther ya se están reportando hoy ya se están reportando hoy ya se están reportando hoy Black Panther sonido Black Panther sonido Black Panther claro que si dice salud para los fruteros de San Bartolito ya se están reportando hoy sonido Black Panther 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 claro que si dice para toda la organización AND siempre con el sello PERROL sonido Black Panther sonido Black Panther sonido Black Panther desde Coyay a Chigaleana Puebla Capital a lo que si dice agua dulce agua salada niños de la 119 de la 109 anunciando su llegada hoy para mi cuñado Mauricio lo dice ese sonido Black Panther Black Panther Black Panther desde Coyay a Chigaleana Puebla Capital Black Panther T Trump Soul Clap bueno pues claro que si continuamos con los saludos hoy Soul Clap eeeh 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 claro que si nos pedimos con un tema más hoy en esta abrigo tarde dice para mi hermana Lorena Y mi cullado Mauricio Hoy en el Sabrino Tarde Dice salud para toda la familia Michoacana Que nos están reportando hoy Dice salud para los vatos locos Desde Chimahuacán Desde Chignahuapan Algo se dice para ese rapper Hoy en el Sabrino Tarde Desde Coyay a Chigaliana Ruebla Capital Bueno pues claro que si Ya nos vamos a retirar hoy en esta Bonita Tarde El tiempo ya se nos está acabando Nos vamos con el último número hoy Bueno que si nos vamos con el último número De esta Bonita Tarde Dice para toda la organización KND Que ya se están reportando hoy Con Sonido Black Panther Ya nos vamos señores Último tema Dice salud para Gloria Pérez La Tempa De parte de Esteomar Valencia Luz para Cumplestad Para El Güero Para Jenny Ver De la Pequeña C Desde Casablanca Sabroso 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 Esos vatos locos Están reportando Sí Último tema Ya nos vamos Nos vemos Nos vemos allá En San Pachito Cotlán Proyección Latina Ya nos vemos A partir de las 8 de la noche En San Pachito Cotlán Dice saludos para Para Julián Godínez Que quiere la canción de la mujercita buena Pero ya nos vamos señores Llegaron los cobraderos Hasta la colmea Una goma Un lápiz Llegaron sus papis Sus papis Tres puntos Yip La Panther Manel y Mickey S. Miguel Cosmos Dyson Ahí te aparece Becker Para el Fantasma Para el Chetos Cóndor Ahí te aparece el Pucho Ahí te aparece Keto La Black Panther Su sonido Black Panther La Black Panther Dice saludos Hasta Tula Hidalgo Con sonido Pepe Rex Hoy con quien La Black Panther Son sonido Black Panther Saludos para La organización Traviesos A ese Ray Traviesos A ese Ray Travieso Que siempre se está reportando La Black Panther Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Claro que sí A ese Toñito Bobadilla Agua dulce Agua salada Niños de la 109 Anunciando su llegada Voy con quien La Black Panther La Black Panther Son sonido Black Panther Cumbia Ya nos vamos Nos vemos en la próxima semana Sí, señor Dice salud para El Luigi Y el Jerry Parte de ese Omar Valencia La Black Panther Desde Cuyay a Chigaliana La Black Panther Son sonido Black Panther Con su ritmo Y sa-sa-sa-ón Salud para Para la familia De mi cuñado De la familia Michoacán ¡Oye! La Black Panther Salud para el barrio Para el caisito Y sus criaturas Santa María Solotepec Hoy En esta bonita tarde La Black Panther Sonido Black Panther Bueno, pues claro que sí Ya nos vamos Ya nos retiramos Nos vemos en la próxima semana A partir de De 4 a 5 de la tarde Gracias 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 No se nos vemos en la próxima semana Gracias No se vemos en la próxima semana